Música A la carga mis valientes Por la concha de su madres No se, no quieren salir No quieren salir Toma un segundo No se lo caben, lo que se van a salir y lo matan Ay coño Vayámonos metiendo a las cosas de esto No, ayer lo metí, ayer lo metí Ok, tengo gente acá arriba, tengo gente acá arriba ¿Alguien puede subir? Hermoso, estamos picando Yo voy, yo voy Yo voy, yo voy a la velocidad de la luz, voy para allá se asustó, se asustó, se asustó, se asustó. Sí, lo vi, salió corriendo la garrina. Venga, gallina tululeka. La maldita gallina tululeka, loco. No, ahora asustino, parche. No, tío. Y con eso le digo esto. Ya, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar a serio ya, gente. Hubiéramos acabado el logro, porque si no te lo dejó matar. Vamos, vamos. Es que le cayó, mira, mira el tanque, el casco que tiene, y una vara. Vamos, vamos, vamos. Me tiraron después el fuego, la sangradora me remató. Ah, no, pues fue sin condón. Ahí, ahí. Arriba. A un solo. Es que... Es que cuando yo lo veo tan chin de vida, yo lo quiero rematar. Es que el tanque. Ya, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar bien. Ahí, 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 ahí. Con flex, con flex. Es en serio, los están matando esos ganes 4-1. No, tío. Tío, pero me van a dejar solo. Pero tío, me van a dejar solo. No, ustedes son unos cabrones, tío. No, se están matando, se están suicidando de otra cosa. Loco, pero yo estoy peleando y ustedes tampoco el que hace el diablo. Ya, vamos a jugar serio, loco. ¿Cómo? Vamos, vamos a jugar serio, vamos a jugar serio. Mira, 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 mira aquí, mira aquí, mira aquí. Yo dando daño yo solo. Y ustedes por allí jugando mariconadas. No, tío. Va a capturar la última. Va a capturar la última. Tío, pero no salgan corriendo cuando yo los clavo. No, tío. Una más, una más, una más. Ya, está acá. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Voy a ver con el juego. Si el juego tiene otro kill, esta muerta de su juego. Oh, 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 maldita botas. Es que ustedes no hacen nada, cabrones. Yo peleando. Y ustedes por allá me vienen... Estos metiendo solo. A ver, tú eres un DPS de estar atrás. Yo sé que soy un DPS de estar atrás. Pero que ustedes se van para atrás y me dejan ahí. Vamos a pelear, coño. Pero nadie pega, nadie pega. No, ve, tío. No me hagan eso. A eso que me refiero, que mera, mera, mera. Mera, mera, mera. ¿Cómo? No, ¿no? La verdad se nota ese tío. No, no, no. No, no, no. ¡Delen! 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 ¡Ahí! Es más, préstame el chaleco de tanque ese del diablo. ¡Droga, pendejo! Yo también. ¡Ahí, coi! ¡No! ¡Falpaño! ¡Falpaño! ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Mira, tú a ver cómo se esquiva la zeta! ¡Me la estoy cogiendo ahora! ¡El gímer! ¡Miren cómo está el gímer! ¡Ahí viene la sangradora! ¡Ahí viene la sangradora atrás de mí! La verdad es que me toca, está curando a la pampara Y ahí, prétame el tanque, coño Tío, es que es una paliza, tío Yo creo que me estoy curando, cabrón Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos ¡Vamos por allá! No, no, ya murieron Vamos, ahí, ahí Dale, dale, dale Dale, cabrón, dale, dale Púñalo, púñale el culo, púñale el culo Pues si no capturaron medio en realidad Ay, coña No, esto es una burla Esto es una burla, tío Sangrador, sangrador, sangrador Sí Sangrador, 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 sangrador Ay, coño, qué risa con este huevo Vamos Vamos, mi healer de Jesucristo Prétame la armadura de tanque, coño Que voy para allá Sazaroso Aquí no podemos dar comercio Miren, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo Ay, 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 ay Me cayeron entre todo, coño Tío, aquí el tanque de nosotros tengo a chupita Vamos a morir Foco, está calladito, loco ¿Qué pasa, tío? Está callado, focos Ven, ven, ven Ah, sale corriendo ahora, cabrón Ven, ven Fuego Buenísima, 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 buenísima Ven, agárrenlo, ahí, ahí, ahí A la vara, a la vara A la vara Y la papa, a la papa Corre, papa Es que ustedes no me ayudan Yo dando pu... A los que están llenos te les quieren dar ¿Eren el que te vacío, coño? Claro, maldito tanque Suerte el tanque, el diablo y la vara Vuelvo de nuevo Voy en diablao Voy, 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 voy Mira como yo llego, mira como yo llego, coño Mira como yo llego, mira como yo llego, coño A ver el corredero, el mojadero de una vez Mira, mira que ustedes, no, no, no Pero son de plástico las pistolas de ustedes Bien, bien, bien Mira, el problema tiene una cosa toda rara, Odilia Se animan, party para clasificar, estamos en el canal 1 Estamos en arena Vamos, coño Vamos Ya, se animan, juegan para el chulo 1 No, tío, no, 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 no Y el tanque número 1 del gremio La pampa La pampa La pampa